Chichito Y estos son los de la gran final ya Zeros El cual, aunque Potato Parece que está dominando ahora Yo creo que Zeros tiene mucho que decir Porque No solo porque sus mazos sean lo mismo que llevaba yo Sino porque le está saliendo muy bien el torneo Pómenlo si tenga letal Supongo que no, si no lo hubiera tirado Creo que estará en la foto Porque puede que tenga 10 años En verdad no Por el reglamento no puede Pero bueno, le estamos hablando de Que estos son del sureste asiático Que tu a una japonesa Le pides el DNI Y puede que tenga 50 años Como que puede que tenga 13 Y en los En filipinas y tal Tu ves a los hombres adultos Y dices Tu que tienes 13 O 38 No lo sabes tío Pero no porque sea ambiguo De que los jóvenes parezcan medio adultos No, no, es que parecen niños todos Además niños demacrados Los que son adultos Tu sabes que uno es adulto Porque dices Que este es un niño mal El niño que ha consumido droga El adulto, no? Si Y a lo mejor No te estas desviando de la realidad Pues el mazo de clerical Bastante, bastante peso Osea Es muy importante este mazo Y lo unico que lleva ceros En diferencia de a mi Es que por ejemplo Ehh Fíjate Lleva El mazo de dimensional Que yo dimensional no lo toco Porque no me gusta Pero Cuidadito porque esta Esta Este mazo es brutal Y el hechizo este de llenos Es una burrada Robar Recuperar maná Por cada cosa que juegas Es una burrada Como puedes encadenar dos de estas Es que puedes jugar todo lo que quieras Del mazo Si Cuando encadenas dos Es efectiva del humor Es que a ver Si juegas uno Normalmente te va a durar el coste De lo que has jugado Pero si juegas dos Vas a ganar maná Al jugar cosas Entonces es cuando puedes pensar en 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 Si Cuando encadenas dos las manos Es cuando ya tienes que Mentalizarte en que Vas a buscar de Si Llevan el mismo mazo Lo llevan igual No Mmm Si, creo que no hay ninguna diferencia Ah, no, creo que la Loli Lleva dos copias uno y el otro una Y ha quitado una copia de algo Puede que sea la carta de Cotecero La que tiene dos copias, no me acuerdo Con la concentración, me gusta La concentración me parece muy buena Estoy diciendo en el chat Todos llevan el mismo mazo Ahí en esa región del mundo No suelen ser muy De los que empujan las ruedas Sino de los que están subidos en ella No suelen innovar mucho en mazos El mazo Kwon Que es el único que ha llegado al top 8 De Kwon El mazo ha sido todo in natura A ver Kwon a diferencia de in natura Es que es fiable O sea muy difícilmente no te va a hacer Lo que tú quieres Va a ser un poco más lento Vas a necesitar interactuar con la mesa del rival También Pero es en el mazo en el que más puedes depender De tú hacer cositas Y Gabriel Gabriel quería ganar una partida Gabriel con Kwon es muy bueno El daño que puede llegar a hacer Pero porque Gabriel necesita que tengas un combatiente El cual potenciándolo haga cositas Pero que cueste lo menos posible Ese combatiente Y tenga asalto Y que hace Kwon Pues te lo fabrica Esa Por cero Kwon por cero Bastante fácil Si Porque a Kwon portero Le metes al 3-3 Gabriel Y el 1-3 Lo estampas contra Yo que se Contra un poste Para que entreguen Gabriel Y ya está Contra lo que no queda Parate pensar en la jugada perfecta De Kwon Es El que pone los Shikigamis Y les da más uno al ataque Estampas a ese Juegas a Kwon Tienes la mesa por completo Y tienes Compotencia de asalto Al 3-3 Y al 1-3 Que pasarían a ser 4-3 Y 2-3 Estampas al pequeño Y te quedas con el 4-3 Más Gabriel Y Gabriel Intería e íntegra O sea En turno 7 Por ejemplo Es un turno asequible Para el meta actual Sería un más 4 Y ya más 4 Sería 8 de ataque Como es Shikigami Que no es ninguna tontería No, no está nada mal 8 de daño Desde las manos Se puede contemplar Como una buena forma De finicia 8 de daño ¿Cómo, cómo? Que 8 de daño Es bastante No sé Para acabar la partida En turno 7 Es bastante realista Ya, pero Que ahora mismo Estamos acostumbrados A cosas muy locas Y ya Si jugaste la copa anterior En turno 5 Te apoyan a hacer eso De ganarte en turno 5 O sea Y por paliza además Totalmente Ojalá La araña Frene en meta ¿Te imaginas? Sí, claro La araña Frena metas Sería Solo le falta Que llegue a tocar mesa Por su coste Que sigue Que la juegas por fragmento Ya, pero Tiene un counter Regresiva de 10 Y tienes que romper Cosas para que Baje ese counter Regresiva O sea Araña El counter del meta Tío El counter del meta Vemos que los dos jugadores Reconocen cual es el mazo Que más les molestaría Que sería en este caso Dimensional No se lo han pensado No quieren ese mazo Artefacto Uff, el torneo Va a ser chungo Pues yo creo que Uff Empezará por 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 Shikigami ¿No? Potato Este dragón También va bien Bueno El dragón Contra la lava Mal, eh Bueno Tenemos aquí Shikigami Es contra la altura Y Shikigami Va bien Contra la lava Uff Bueno Cero Lo bueno Que te ha tocado Todo esto En la mano inicial Es que no te va a tocar Cuando lo tires Vale Si es una mano Muy mala Por parte de Cero Si Bastante mala Y en cambio La mano de Potato No está mala Las perficacias Son correctas Si Sobre todo Cuando le ha tocado La han tocado ahora Tiene un misil mágico Tiene el dragón O digo El El brujo del caos Que va a seguir creciendo Lo único que le falta Son Cartas más intermedias No Pero La mano está muy bien Puedo jugar El brujo del caos Incluso el siguiente turno Que no hace falta Vamos Que el siguiente turno Hace misil mágico Perficace También Tan tranquilo Madre mía El turno de Kioca Que viene Si pero Es que Lo peor de todo Es Que ahora mismo Cero Está mirando El tablero Yo creo que puede rendirse Yo creo que puede rendirse Cero árboles Porque es un torneo Pero esta es la típica partida Del ladder Que dice Ya no juego más Este mazo Que hace de nocturno Cuatro veces seguidas Y esto es lo que pasa Señores Con Con Rune Con natura Que a veces Te hace estas cosas Te hace la gracia Vamos Por suerte Para Zarath No tiene Se te ha cortado un poquito Que por suerte No tiene Kwon en la mano Que si no Si es que se hubiera acabado Esto seguro Ya pero Es que no solo es eso Sino de que Está muy en la B Sin haber podido jugar Arbolitos En cinco turnos Puede devolverse El de este Tío Que triste Esto Tío Que triste Esto Al menos Eso le va a permitir Robar un poquito más Y luego Tienes que desbordar De nuevo No Tienes que desbordar Oh Por favor Tío Madre mía Es un desgraciado Creo que No se puede Ver una partida Así Tío 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 Me dio un coraje Que dije Yo no juego Este mazo Más Es lo que hay Es lo que hay Por jugársela Con este tipo De mazo Lleva Cero árbol En turnos cinco Maravilloso Se vaciará la mano Paladaria Supongo Si Sac Pero en el Runico Natura Es que Como se nota tanto La salida Desastrosa Pasa como Como el Crerical Hay alguna Maza Que Si Que briquean Y pierden Pero es que Hay algunos Masos Que el briqueo Se nota mucho Madre mía Esto es imposible Esto es imparable Y también Es verdad Lo que dices ahí Normalmente Pero Mejor briquear En el Paraguay En tu Desfavorable Siempre Supuestamente Lo importante Es no Que no Que no La lies Nunca Pero bueno Fíjate que Karil Más mala Por favor Solo puede limpiar Dos de sus fichos Y en tercero Chocando Pero Que no es Lo mismo O sea Madre mía Hay un Clark Ya está Ya está Porque es Clark Tres Lo que tiene en mesa Son siete Y tiene el mago De las espadas Nueve Le sobra hasta daño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no se ha pronunciado Eso Eso ¿Sabes lo que me recuerda? A Lo típico De la gente Esa Adulta Que cuando ve un niño Que se ha caído Le dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el niño le mira con cara de En serio No te has dado cuenta Y yo estoy Yo estoy a tu cuidado Madre mía Vale Ha cambiado A Clark En fin No sé a lo que se enfrenta Es lógico La verdad Sí Porque al dragón Le puede ganar Con clerical Le debería Oh Oráculo Y teranodón Interesante Y a ver Que le entra A ceros Ah Mira La 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 Alquismita La zona Para buscarte cositas Sobre todo Porque partes Con nada De lo que necesitas Vale Evil No es lo que necesitas Ahora tiene que tirar Todo lo que sea robo posible Cero Ahí está Aeropatín Uh Mira Limonium Bien Limonium Perfecto Ahora Tirar la de Chef Y después ya A por Limonium Blossor ¿Esto es un árbol? En la próxima Puede jugar El Tyranodon La rampa La boda La Tierra Ahí está Ya con la Chef Limonium Vale 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 Ya lo tiene todo Esto Le faltaría Le faltaría el lando O las fases de landas Pero se las puede robar Si esto sale normal Cero debe ganar Porque tiene Lo único que tiene en contra Es que Potato va muy rápido Pero muy muy rápido Si la verdad es que La velocidad que lleva Potato Es increíble Bueno aquí ahora Vale Yo si en el turno El tirar a Dios Si pero El mayordomo Tirarlo ahora mismo No se No lo veo No me gusta mucho Ah mira Interesante esa jugada Ya lo único malo Es que no va a devolver A Valdein Bueno Tampoco hay una prisa Por el hechizo Ese sabe Bueno si Bueno realmente Si que hay prisa Es que la hay Miren el daño Le hagan Más opciones De matarles El problema Es la mesa Que te va a generar El clerical Y eso es lo que Supongo que Potato quieren Poder destruir Esa mesa Absolutamente Es que le queda un poquito Ahí a A cero Tendría que reventar otra máquina Tendría que reventar otra máquina Vale Esto no me ha desagradado A ver A ver A ver Le queda otra evolución extra De acuerdo Aquí se viene el turnazo Esto no me ha desagradado Guardarte el diodo de la cero Para responder a su misca Me parece inteligente También Es decir Hacer un turno más De tirar árbol Y el hechizo Eso me gusta Si a ver Ahora Gastará tres arbolitos Y tirar el hechizo No puede esperar tanto tiempo Sin tirar el hechizo Y además El diodo Siempre Para limpiar mesa Va a ser mejor Un nuevo horáculo Este turno duele Ya está pegando De cuatro por turno Porque con Con que tenga capacidad De robarse ahora mismo Un veloz de rato O alguna cosita de esas Puede girar la partida entera A ver La falsa lana Que se roba Ni tan mínimo una Ahí tiene una Otra Madre mía Un turno bueno Y tan bueno Como que tiene Dos conejitas en la mano Madre mía Un turno Y una cura De descanso en el páramo No pues esta es partida ya Verdad No hay forma humana De limpiar eso Y ese es como Ganaste mazo Es que Las falsas En lana Es Es la peor de todas Porque solo tiene Seis de ataque Y seis de defensa Tiene un catorce Catorce En la mesa Un catorce Catorce Necesitaría cinco Viridas Para limpiar esto Qué increíble Tiene un catorce De los magnos Ahí Eso fue Todo lo que Quieres 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 Si es que Tiene un bicho De catorce Quieres 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 Hate Hateo Gratuito Ahora lo que puedo hacer Es tirar del mayordomo De burznarlo Para tirar a Lola Y tal Pero es que Es que Muere de mes Que da igual lo que haga No No le va a servir De nada De esforzarse Kiss my ass Kiss my ass No había escuchado Pero qué mierda De mierda De frases Esa Kiss my ass No asp Sino ash Pero Pero qué mierda De frases Esa que le han puesto Joder Ah tío Es muy ingeniosa Y en la otra De la titanica En la mejor De todo Si claro Pues a ver Ahora porque El enfrentamiento Contra este A mi me gusta El enfrentamiento Cuando voy con ese Mazo de Arbolitos Contra Contra Valmein Yo personalmente Gano bastante Ese enfrentamiento Cuando voy con Runico De Arbolitos No sé No sé Y quedarse Tiranosaubio Contra este Vaso Si le sale bien Al Runico Debería ser fácil No tiene guardia Ya está Ya por eso Si matas Dos de K Te da igual Que se cure Lo único malo Que tienes Es que vas primero Madre mía Pero yo creo que Con esa mano Gana 0-0 El campeonato Y estamos hablando De turno A ver Si si Pero bueno Es que Habiendo lo que hay Lo bueno Que puede tirar Ahora mismo Potato Es Orácula Este turno Y no creo El siguiente Pero claro Se estará pensando En eliminar Ese 2-2 Para no recibir Daño constante Pero da igual El daño constante Si te mata Dos de K ¿No? Vas a hacer Teranodon Al 3 Para romper Es que está Generando árboles A una velocidad Decente Vale Mana Turno de Teranodon Se ha hecho eso Si A ver Esto es turno de Teranodon Pero de calle Si hace lo mismo El mana Está inteando ¿Qué haces Loco? Pues nada No le gusta Lo de ganar Las partidas Va a rampear Va a rampear En el turno Siguiente Lo mismo que ahora Si correcto Pero No se Empieza con Un mana Nada más ¿Todo Nada más? ¿A ver? Sí A ver le da más supervivencia a su pajarito y sabe que los necesita matar el rival que no le va a dar tiempo viendo la mano que ya tiene carita y fíjate los árboles como está jugando una barbaridad de árboles ya pero esto es imparable que tiene a karim en la mano encima que yo creo que karim no le va a hacer ni falta a ver que le toca con el dios no creo que le salve pero a ver que le toca con el dios bueno mira le ha salido el mayor gol un núcleo no está mal estaría la leche de bien que le tocaron valdein pero bueno este turno no está mal dos bichos que los pone un poquito más gordos como el núcleo recupera puede jugar el otro derrampeo oh se le acabó el reloj oh potato you're playing dragon crab dude nooo did not time play the oracle or the velociraptor that is not what you want to see not in the finals esto pinta a muerte se ha ido se ha ido ya se ha ido y lo dice yo no creo de esto yo no creo de esto yo me voy se ha ido eh se ha ido y lo dice que no que no ha vuelto ha vuelto ha vuelto ha ido a pegarse un cabezazo contra la puerta porque el problema que tiene ahora mismo es que ceros ya tiene todo lo que necesita que si que está a catorce de vida pero que se llena la mesa que no se oh dios oh dios que dolor boom madre mia la verdad que ceros está jugando como si fuera una repetición a velocidades de uff esto es imposible karen tiene esta activación en el siguiente turno o sea ya está pues ceros ha remontado de un 0-1 a un 2-1 mmm valdain valdain bottom 16 15 bottom 15 maybe let's run it how much farther is it man bottom 16 nahi no puede this is what happens when you kill your opponent in five turns me la sabe tio el dinosaurio salvando la partida si le va a salvar mira como le salva a ver si el tick va a la izquierda al menos para darle algo de calor humano vale y que si esta ya entra con 9 de ataque no 11 que 9 ni que 11 bueno aprecio salvia tio que ha sido maravilloso joderlo no no seguiré metiendo una mierda nada este torneo ha sido esto es lo que decíamos en el anterior torneo el meta no es el mas bonito para verlo para jugarlo es la leche pero para verlo cuesta eh si si buen torneo por parte de 0 y de patata su primer torneo los dos que llegan al top 8 y han dado una han dado un recital de que en mazos en los cuales no se adaptan espectaculares de verse pero es que estos mazos no son fáciles de jugar la jugada en si es fácil de de verla eso si hay que llegar a aplicarla y preparar toda la bandeja para ello la maestría de estos mazos está en lo que viene antes pero si el torneo ha terminado ya uff pues sinceramente un poco xd que lo que pasa que esta bien al menos vemos que no hay un mazo que sea 100% dominante en hacer las cosas siempre bien se han baneado mucho vampirico no se ha visto mucho vampirico no se ha baneado se ha baneado sobre todo se ha baneado sobre todo en vez de vampirico además como osea que había gente que directamente llevaba artefacto 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 rúnico dragón si es lo que prima el mazo de dimensional es el diría yo que es el más fuerte de los fiables después estaría baldein que es el más fuerte de los fiables también y ya te meterías en el papel de los que no son tan fiables osea que te puedes estampar muy fuerte o puedes ganar muy fuerte que ahí ya metemos tres mazos que serían tanto rúnico de de arbolitos como clerical y forestal por ejemplo o te estampas o ganas y ya Kwon sigue existiendo que sigue siendo muy fiable pero ni por asomo tanto como los otros la 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 la